¿Qué es la exportación de la cooperativa de productores de kiwi y copekiwi? que genera requerimientos de mano de obra, que es un vector del desarrollo local y del desarrollo regional con la característica además de que al ser una cooperativa está conformada por medianos, pequeños productores es decir que se está potenciando la actividad de aquellos estratos de productores que muchas veces si no estuviera en la cooperativa no podrían estar llegando a la exportación como se está llegando en este caso en particular. Decía que estamos combinando tres ejes claves, por un lado el impulso al cooperativismo por otro lado el impulso a la fruticultura en la provincia de Buenos Aires y la diversificación de las exportaciones. Como te decía recién, la fruticultura es una actividad que para nosotros puede ser un vector del desarrollo local que lamentablemente en la provincia de Buenos Aires en algún momento tuvo sin ninguna duda su caída pero que tiene muchísimo potencial y nosotros vemos en la producción de kiwi que se está dando un crecimiento y que por supuesto ese crecimiento necesita del acompañamiento del Estado en distintos niveles desde el financiamiento, la investigación, todo lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico aplicado en esta producción como también la formación, la educación vinculada a esta actividad. Así que nosotros abordamos esta temática precisamente de esa forma yo señalaba que acá en la experimental que tenemos en Milamar se está desarrollando un módulo demostrativo de kiwi se está desarrollando investigación y que también estamos articulando con las escuelas agropecuarias precisamente para generar las condiciones que permitan potenciar esta actividad. ¡Gracias! ¡Gracias!